Amigas y amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Les hemos pedido que cubrieran una nota que estaremos enviando en este momento a la Cámara de los Diputados, donde los coordinadores del Partido Acción Nacional, del Partido del PRD, del Partido Verde Ecologista, y me falta el del PT, el senador Bartlett, es el único que me falta, desde luego el PRI está aquí considerado. Le vamos a enviar, como les decía, este oficio de la Junta de Coordinación Política, pidiéndole a la Cámara de los Diputados que podamos trabajar en conferencia parlamentaria la ley educativa. Lo hacemos porque sabemos de la premura de los tiempos, porque un grupo de senadoras y de senadores de los diversos partidos han venido trabajando con esmero, con dedicación, tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales como en la Comisión de Educación, han venido trabajando algunas observaciones y algunos puntos de vista que queremos dejar plasmado en la minuta que se va a aprobar en Cámara de Diputados. Esta ley es una ley importante, es una ley que demanda la sociedad mexicana, es una ley donde están comprometidos los cinco partidos que configuramos, la Junta de Coordinación Política, aquí en el Senado de la República, y lo que pedimos es que nos ayuden a trabajar en conferencia para buscar que salga lo más rápido posible la ley educativa. Es sin duda alguna un documento que recibirán a través de los medios ahorita ya por parte del Twitter de alguien, pero sí queremos hacerles de su conocimiento que la intención del Senado es trabajar en conferencia parlamentaria con la Cámara de los Diputados. Estamos a sus órdenes. Félix Muñez. Senadores, nada más preguntarles, en caso de que se requiera un extraordinario para sacar esta ley, ¿lo harán? Porque parece ser que ya al tomar este acuerdo, pues la ley sale porque sale. ¿Quieres? ¿Presidente? Presidente. En el Senado de la República celebramos que, pues el primer tema del pacto sea el tema educativo, creo que todos tenemos, pues un gran interés por resolver de fondo y de manera definitiva y avanzar en que tengamos un sistema educativo a la altura del futuro de México. Y de ahí esta decisión de trabajar este tema, pues a profundidad, con seriedad y de manera ordenada en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De ser necesario un extraordinario, pues por supuesto que el Senado de la República está dispuesto a trabajar esto, lo importante es que salga bien, que salga rápido y que sea y que tenga el alcance de lo que el país necesita y de lo que merecemos los mexicanos. Buenas tardes. ¿Me podrían decir los puntos exactos en los que ustedes quieren hacer las modificaciones? ¿Quieres? Miren, nosotros, aquí hay pluralismo, nosotros identificamos primero que estamos cerrando el periodo legislativo, que una reforma constitucional requiere reflexión, requiere discusión, requiere debate muy serio y muy responsable. Bueno, la iniciativa fue presentada en Cámara de Diputados, nuestra función en la Cámara de Senadores sería de colegisladora, pero por el tiempo, por el arrinconamiento en el tiempo, en este periodo que concluye, que está por concluir, es por lo que nosotros planteamos por escrito, algo que parece que no ha sido común, que los trabajos de discusión sean en conferencia, para que cuando llegue acá al Senado como Cámara revisora, podamos tener ya nuestras opiniones contenidas en el dictamen que allá se provoque. Esto lo planteamos nosotros desde el arranque, pero no hemos recibido respuesta. Así es que por escrito dejamos este planteamiento para que no se vea que en el Senado no hay voluntad, aquí hay voluntad de que las cosas se resuelvan, y tenemos ese acuerdo entre los coordinadores parlamentarios para que nuestras propuestas sean escuchadas en la reunión, en conferencia, cuando la competencia en la Cámara de los Diputados, no estamos dejando de establecer ello, y que esas mismas opiniones, esos mismos planteamientos se recojan en el contenido del dictamen, que vaya a discutirse y votarse. Y una vez que llegue acá, estaremos en condiciones de poderlo resolver en forma breve. Berta Becerra, El Sol de México. Señores senadores, el obvio de tiempo no irá en detrimento de la calidad de todas las adiciones que quiere hacerle el Senado a esta iniciativa. Gracias. Hemos venido trabajando esto, lo hicieron sin duda alguna los presidentes de los partidos, tanto de Acción Nacional, del PRD y del PRI. Quiero decirles que está aquí el presidente de la Comisión de Educación, el senador Romero Hicks, ha sido un senador que ha convocado a un grupo de senadores de todos los partidos, del PAN, del PRD, del PT, del Verde y del PRI, para analizar y reflexionar este documento tan importante como decía el presidente de la mesa directiva. Es la primera iniciativa que sale del Pacto por México, la vemos con una enorme simpatía aquí en el Senado de la República y lo que queremos demostrar, que hay voluntad política de todos los grupos parlamentarios para trabajar en conferencia y así acelerar los tiempos que, como dice el senador Barbosa, nos están consumiendo. El periodo ordinario, el primer periodo ordinario de esta 62 legislatura termina el 31 de diciembre. Senadores, ha habido inconformidades dentro de algunas bancadas por sacar algunas reformas en fast track, ya se ha hablado con los grupos parlamentarios, no veremos también algunas rebeliones dentro de algunas bancadas por estar apurando tanto reformas tan importantes como la educativa y la otra sería si han ya tenido contacto con el coordinador de los diputados pristas, en malo Fabio Beltrones, porque desde la reforma laboral pues se había planteado trabajar en conferencia también y al parecer pues allá no están como muy de acuerdo. Gracias. En el Senado de la República estamos buscando ese balance, hay reformas que ameritan pues que resolvamos pronto, pero también que lo hagamos bien, reflexionando y que lo que se apruebe en el Senado de la República tenga el alcance y la profundidad que el país requiere para verdaderamente resolver los problemas. Modificaciones cosméticas, que únicamente sean mediáticas, ahora sí que nomás sirvan como para aparentar que estamos trabajando en la agenda, yo creo que de poco sirven al país. Las modificaciones que tienen que salir son las de fondo, las que se requieren, las que resuelvan verdaderamente los problemas del país y en eso estamos en el Senado de la República. También nos queda perfectamente claro que no hay tiempo que perder y que hay que trabajar muy rápido, de manera que en el Senado de la República estamos en esas dos vías, resolver las cosas bien y resolverlas rápido. Por último, María Lívaro. Gracias. Nunca se pensó en la ley del trabajo, trabajar en conferencia parlamentaria, nunca lo planteamos, llegó y le hicimos observaciones, hubo observaciones tanto de Acción Nacional como del PRD y del PT al documento y transitamos con una reforma laboral. Muy bien, es la primera vez que estamos pidiendo conferencia parlamentaria, yo creo que nos las van a obsequiar, yo he hablado ya con el coordinador de los diputados del PRI, le hice ver el deseo de los cinco grupos parlamentarios del Senado de trabajar en conferencia. Yo estoy seguro que esto nos va a ayudar a los diputados y a los senadores a sacar una mejor ley, mucho más rápido y con comentarios de las dos cámaras. Creo que la podemos enriquecer muchísimo. Bueno, a mí me gustaría saber, senadores, entonces cuál es el panorama que ustedes tienen, cuándo, porque hasta donde sé, justamente ahorita se está negociando con la Presidencia de la República y se pusieron de plazo hasta las 15 horas para tratar de destrabar, pues lo que hay que destrabar de la reforma, que prácticamente es lo del INE, del Instituto Nacional de Evaluación, pero cuál es el plazo que ustedes tienen y el panorama que ustedes ven, porque se hablaba aquí de un extraordinario, entonces ¿no estarían pensando en sacarle en estos próximos días? Cuando llegue a la Cámara de Senadores, ejercerá sus funciones, sus atribuciones con plenitud y con plenitud significa una discusión seria, responsable, donde se escuchen en las opiniones de los, la senadora, los senadores, las bancadas. En la brevedad del tiempo con la que contamos, es por lo que planteamos el trabajo en conferencia. Creo que la intencionalidad está muy clara, ¿verdad? De que cuando llegue el producto legislativo de la Cámara de Diputados, venga con las opiniones de senadoras y senadores de bancadas y podamos con ello abreviar el proceso legislativo que le correspondería a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora. Entonces, por eso, porque queremos que se resuelva, es por lo que estamos planteando esto, no por obstaculizar, porque de lo contrario, pongan ustedes en la condición de expertos procesalistas legislativos, que lo son, pónganse en la condición que la recibimos mañana en la tarde y el jueves, que es una posibilidad de que se concluye el periodo ordinario, el jueves de obvia y urgente resolución, ahí mismo pudiera plantearse discusión y votación de una reforma constitucional. Lo que estamos haciendo tiene la intención de provocar el hecho de que lo que resuelva la Cámara de Diputados contenga las opiniones sin duda de los diputados que son quienes tienen la competencia para resolver, pero que estén ahí metidas las posiciones de las bancadas de senadores en ese producto legislativo. Muchas gracias.